Música Hace más de 10 años que tenemos chicos incluidos Tenemos chicos con diferentes tiempos de aprendizaje y cada uno es diferente Música Aparecen diferentes tipos de cuestiones y dificultades que no siempre son discapacidades Quizás son problemas de enfermedad, quizás son las chicas que por ahí quedan embarazadas Y bueno, la escuela debe proponerle otro recorrido En base a la diversidad de alumnos vamos poniendo foco en aquellas dificultades que vamos observando Para que pueda tener una continuidad en su trayectoria Incorporamos a lo que son los docentes, más los tutores, los preceptores Y entre todos armamos un equipo como para ir apoyando y acompañando esa trayectoria Música El objetivo de la escuela secundaria es que pueda transitar y disfrutar esta adolescencia Que no pase como un alumno integrado, sino como un alumno que forma parte de la escuela Y que puede ser alumno El trabajo que se hace es individual Porque cada chico tiene una dificultad diferente en su aprender Entonces no es que se tiene algo como estandarizado Vamos tratando de acompañar a los chicos según las necesidades que tengan Acá es muy importante el acompañamiento también de las familias Rescato mucho lo que el Liceo hace con sus estudiantes y con toda la comunidad escolar Porque no solo acompañamos a los alumnos, acompañamos a los papás Y también acompañamos a los docentes El recurso que a uno le sirvió para el otro no va Entonces esto de compartir la práctica docente que hace cada uno Y que el otro se la pueda apropiar Música Tenemos ya más de dos años de chicos egresados Que han podido continuar sus carreras universitarias y estudios terciarios Es imposible no pensar una inclusión sin un trabajo en equipo A través de los consejos de aula, los tutores Poder lograr una unidad en toda esta diversidad Música Realmente todos aprendemos en esta diversidad Así que hay una comunidad que te capta y te hace sentir que perteneces Tanto el sentimiento de pertenencia que se genera Los chicos quieren venir a esta escuela Es un trabajo intenso, pero que da alegría Música 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 Música